hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a world truck driving simulator chicos el día de hoy vamos a hacer un pequeño viaje desde río de janeiro hasta sao paulo así que chicos vamos a comenzar rápidamente el día de hoy vamos a hacer un doble remolque con nuestro kenworth k100 pero antes de comenzar ya saben vamos a saludar a nuestros suscriptores el día de hoy vamos a saludar a alejo master 22 juan peco gamer gamer y at andrés ramírez y moisés alejandro tejeda chicos gracias por estar ahí siempre apoyando a tope al canal con esos comentarios brutales así que chicos vamos a comenzar rápidamente como podemos observar aquí tenemos el mapa ahí está tenemos una ruta desde río de janeiro hasta sao paulo así que vamos a comenzar rápidamente gente miren nada más que remolque que tenemos vamos a ver si es que podemos hacer esta ruta con este kenworth ya que este kenworth tiene una potencia bastante baja así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy ok vamos a la cámara interior rápidamente ahí tenemos vamos a encender nuestro vehículo la ruta ya la tenemos establecida así que vamos a quitar el freno de mano y vamos a comenzar ponemos en primera marcha y salimos gente vamos a ver cómo nos va el día de hoy esta ruta es bastante interesante no es de no es de terracería es este es por una vía bastante buena entonces lo que me gustó es que es que es una ciudad bastante bonita como pueden observar ya la van a ver los detalles que tiene esta vía tiene bastantes detalles por eso la elegí el día de hoy y la quise hacer con doble remolque ya que tiene unas unas vías por sectores bastantes angostos entonces vamos a ver si se nos complica un poco la cosa por ahí no así que vamos a ir despacio gente vamos a ver si podemos hacer con este con este vehículo ya que como les digo este tiene a ver a ver a ver a ver y nos vamos a salir de la ruta gente miren no nos indica la ruta de acá abajo como podemos ver no nos indica esta vía no en el mapa no nos indica esta vía por eso me confundí un poco pero vamos a vamos a retomar vamos a retomar tenemos que irnos por acá arriba ahí está gente vámonos por acá perfecto tiene bastantes detalles esta ciudad le han puesto bastantes cositas miren como le cuesta solo esta esta pendiente ya le cuesta a este a este vehículo lo que pasa es que no tiene mucha potencia este kenware entonces por eso mismo lo puse para poder tener un reto más en este en esta ruta no miren tienen tiene bastantes bastantes detalles gente tiene bastantes detalles ustedes lo pueden observar ahí detalladamente bueno pues continuamos vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tiempo nos hacemos hasta sao paulo vamos a ver si sacamos la cámara exterior para poder visualizar miren nada más tenemos un como puerto no un puerto ahí a la derecha que está bastante bastante interesante aquí salimos a la izquierda me imagino vamos a bajar un poquito la velocidad porque vamos en la cámara exterior y es un poquito más complicado conducirlo por ahí no pero miren miren nada más esos puentes que tiene está bastante bastante bien detallado el mapa de este juego hay una ruta chicos hay una ruta que que hay que cruzar este en un lago no en una en una barca no entonces miren a primera multa gente por aquí que tener mucho cuidado tenemos bastantes radares me olvidaba de comentarles tenemos bastantes radares hay que tener mucho en cuenta el límite de velocidad así que hay que tener bastante cuidado ahí está el freno del freno de motor también tenemos freno de motor a tope por aquí también como les decía tenemos hay una ruta que es de en la cual hay que cruzar un río subir nuestro 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 camión hasta una hasta una balsa no y navegar hasta el otro extremo del del mapa no es bastante interesante esa ruta la estado buscando y no sinceramente no sé cuál es así que chicos y que ustedes saben me la pueden dejar ahí en los comentarios para yo irla revisando y poderla hacer en un vídeo futuro no porque es una ruta bastante bastante interesante también en esa no puedes conducir si no recuerdo mal parece que puedes conducir la balsa pero como les digo ya no lo he jugado tiempo a este juego ya lo dejé de jugar bastante tiempo entonces ya no recuerdo muy bien como era bueno por aquí 80 kilómetros hay que tener cuidado hay que tener cuidado con estas curvas que son bastante peligrosas se nos puede virar fácilmente el remolque entonces hay que tener mucho mucho cuidado recuerden que llevamos y llevamos doble remolque entonces es más más peligroso que se que se vire no ahí con el freno de motor gente con el freno de motor ayudando un poco como les digo tiene tiene unos detalles bastante bastante buenos este 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 mapa este este sector está este sector del mapa no que es este la ruta desde desde río de janeiro hasta sao paulo bueno pues vamos a quitar por aquí el freno perdón el freno de motor y vamos a ver cómo nos va por aquí tenemos ya una una pendiente vamos a ver cómo nos va ahí se puede escuchar el motor chicos este tal vez más adelante adquiera un vehículo un vehículo nuevo no eso también por favor si me pueden ayudar a ustedes dejándome en los comentarios qué vehículos sería el indicado de adquirir no sería un vehículo que ustedes crean que es es bastante bueno me lo pueden dejar también en los comentarios a ver qué qué opinan ustedes gente para ver si es que en próximos vídeos subimos otro nuevo vehículo no porque ya hemos observado tenemos tres vehículos el quenguero el k-100 tenemos el peterville y el mac no entonces sería bueno adquirir otro vehículo no ustedes déjenlo por ahí en los comentarios qué vehículo creen que es más que es mejor se puede decir porque yo casi desconozco mucho lo que es marcas de vehículos entonces ahí les dejo esa tarea chicos para que me ayuden a tope bueno continuamos ya comenzaron las cuestas ya comenzaron las cuestas y estamos teniendo ya inconvenientes con el con nuestro kenwork a 100 no es un vehículo que tiene poca potencia como les decía entonces por eso lo escogí para tener un poquito más de dificultad en esta ruta ya que no es una ruta de terracería sino es por por caminos bastante bastante buenos pero tiene unas cuestas bastante bastante pronunciadas entonces por eso elegí este kenwork porque con el mac yo creo que no íbamos a tener ningún inconveniente por aquí y ese no era el chiste sino ponerle un poquito de dificultad no como pueden observar en la parte superior izquierda ya tenemos más o menos un medio tanque de combustible también tenemos como pueden observar también está ya casi a tope nuestro nuestro conductor nuestro chofer ya está bastante bastante agotado entonces hay que tener cuidado porque puede comenzar a dormirse no puede comenzar a dormirse y vamos a tener inconvenientes vamos a generar accidentes hay que tener muy muy en cuenta eso por aquí bajamos la velocidad bueno espero no me pongan otra multa porque todo esta vía yo ya la probé todo esta vía está llena de radares entonces hay que tener bastante bastante en cuenta la el límite de velocidad vamos a ir con cuidado aquí vamos a bajar la velocidad un poco ahí está activamos el freno de motor perfecto bueno combustible creo que si tenemos para llegarnos así que no vamos a poner por el momento no vamos a poner a dormir tampoco creo que si llegamos no creo que si llegamos porque el chofer está esto se está cansado pero tiene su rango todavía de como para poder avanzar a llegar hasta el punto no así que le vamos a dar cañita gente va hasta ver aquí por ejemplo 60 60 kilómetros por hora señores hay que te hay que tener en cuenta que hay bastantes radares ya les voy a ver por aquí tiene que haber algún otro radar y nos puede perjudicar con las multas no bueno vamos a y vamos vamos detrás de este vehículo vamos ahí aquí no podemos rebasar porque tenemos el otro vehículo al frente no y creo que no nos va a dar el espacio suficiente para poder pasar no hay que esperar esta camioneta que lo que va a adelantar al auto entonces hay que tener paciencia esperemos bueno ya están acelerando miren si ves había límite de velocidad vamos a vamos a pasarnos al otro carril perfecto y le damos cañita chicos parece que había límite de velocidad por ahí por eso el auto iba bastante bastante lento y ahora si ya le ahí está 80 kilómetros por hora ya podemos darle un poquito de caña hasta nosotros estamos a 70 estamos haciendo bastante bastante bien vamos a ponernos a este carril ahí está bajamos la velocidad para poder pasar el peaje gente despacio despacio no queremos ocasionar accidentes ahí está perfecto pasamos y hacemos aquí un cambio de mapa no vamos a hacer un cambio de mapa vamos a ver también ya que aprovechar para para ver el el mapa cómo va si estamos cerca ya de nuestro destino que es sao paulo así que vamos a verificar el mapa para ver cómo nos va por ahí gente vamos a esperar un poquito aquí se demora se demora un poco en 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 cargar ahí está gente ya lo tenemos vamos a verificar lo que decía vamos a verificar lo que es el mapa vamos a ver por dónde estamos bien ya estamos aquí en sao paulo no ya estamos a pocos a pocos metros se puede decir de llegar a sao paulo no vamos a vamos a avanzar gente vamos a avanzar rápidamente para que el vídeo no se haga muy extenso como pueden observar hemos tenido una ruta bastante corta no he hecho una ruta muy larga así que es para eso mismo para que no salgan los vídeos muy largo no vamos gente vamos 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 a la cámara exterior un momentito para ver cómo cómo va nuestro kenworth miren nada más ahí lo pueden observar más detalladamente también necesito buscarme otra skin otra skin de este vehículo no porque ya este ya le hemos dado bastante caña a este a esta skin pero está bastante bastante buena no y esta tenemos que entrar por acá miren nada más que pedazo de vehículo gente miren nada más que pedazo de vehículo ahí lo tienen nuestro kenworth casi en a tope con ese doble remolque poniéndolo al límite vamos a ver vamos allá vamos 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 atrás de nosotros viene un vehículo así que vamos a ubicarnos bien por nuestro carril para darle espacio para que pueda pasar miren nada más estos estos detalles gente miren nada más estos detalles de esta ciudad de sao paulo no ahí está pues vámonos por acá aquí entramos aquí tenemos que entrar a la derecha ponemos direccional entramos aquí a la derecha gente perfecto vamos ahí vamos despacio 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 ahí está perfecto vamos a cambiar de carril rápidamente tenemos que entrar igual aquí a ver no pasamos la rotonda no vámonos por acá vámonos 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 está bastante confuso sea el mapa ahí tiene bastantes bastantes rutas yo creo que a ver aquí aquí creo que entramos no vamos a ver si aquí entramos a la derecha vamos a subir por aquí gente vamos a subir por aquí es muy fácil perderse por aquí por este por estas vías no tiene que tener mucho cuidado a ver porque me indica miren aquí aquí tenemos tuvimos un error gente aquí tuvimos un error no sé si fue error del mapa porque él me indicó que subamos no pero me indica que vamos para acá y aquí creo que no voy a poder girar bueno vamos a ver si podemos ir agente miren como me indica para acá tenía que haberme sacado por otra ruta no no vamos a ver si podemos salir gente bueno ahí topamos un poquito pero lo logramos vamos estamos saliendo ok perfecto salimos miren teníamos que salir por esta ruta de acá no o la de la izquierda pero el mapa nos indicó que teníamos que salir por otra ruta entonces vamos a ver vamos a ver igual ya estamos aquí en nuestra sede a nuestro punto de entrega vamos a ingresar por aquí vamos a ingresar por aquí gente vamos a hacerlo despacio no quiero ocasionar más accidentes gente vamos a hacerlo despacio ahí está perfecto yo creo que pasamos muy bien pasamos pasamos ahí está chicos llegamos justo a tiempo miren nada más en la parte superior izquierda nuestro chofer ya está a tope ahí vamos a tratar de cuadrar nuestro vehículo por aquí bueno aquí nos da la opción de desenganchar vamos a desenganchar rápidamente chicos ahí está vámonos a la cámara exterior para visualizar un poco mejor nuestro Kenworth miren nada más ya hemos llegado bastante bastante tarde también ahí tenemos nuestro Kenworth a tope vamos a cuadrarlo un poquito mejor por aquí y lo dejamos por ahí chicos miren nada más ahí lo tenemos ponemos el freno apagamos el vehículo perfecto ahí lo tienen chicos nuestro Kenworth hemos hecho una ruta bastante bastante limpia no hemos ocasionado muchos accidentes tuvimos por ahí una multa por exceso de velocidad pero nada 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 que sea complicado no así que chicos ya saben no se olviden de suscribirse activar esa campanita de notificaciones reventar el botón de likes compartir comentar chicos con eso me ayudan a tope y nos vemos en el próximo episodio chicos un saludo un abrazo nos vemos en el próximo vídeo chao